todo el mundo dale, dale, dale la primera es la chefe del día en tokyo ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Que rico! Ahí esta! ¡Doblete! Ahí esta el compa Chepe Vamos empezando algo bien Ese salio curada Te estaba grabando Que te espesor te iba a dar Ahí esta para que yo ya no diga nada Ahorita Dejale tu moto y vamos Ya salio moto No, no, no No, no, no No, no, no Salió otra Salió otra Que llega a nacer Me agarró distraído Ja 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 Ya imagino que cuando estas editamos Esta igual que este Esta igual que este Esta mas grande esa Esta mas grande esa Esta mas grande No es que si Ya está grabando Me agarró Que se detalló Deje dejo Que se lo ha hecho Te la Holiday Deje dejo Deje dejo Que vean Deje 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 ¡Salió la otra! ¡Salió la otra! ¿Y esa es diferente, no? Ahí está. ¡Mira! De buen tamaño. Lo que acaba de salir señores, con puro choro, vamos a ver cuánto pesa. Está más chiquita que la quesaniela se van a pasar, ¿ah, sí? ¿Está claro? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. ¡Unos 400! Y si se preguntaban cuánto milen, podemos saberlo. 16 pulgadas y medio. ¡Algo bien! ¡Suscríbete al canal!